Los hermanitos de 11 y 12 años fugaron de su casa llevándose los 12.000 soles que habían ahorrado sus padres. ¿Qué tal es hijo? Los pequeños regresaron después de casi una semana y habrían escapado por los maltratos también pues de su padre. Arrepentidos se aferraban a su madre, pues ya no sabían cómo disculparse por haber fugado llevándose todos los ahorros de sus padres. Tal como lo ve, fueron más de 12.000 soles los que se robaron a estos menores de 11 y 12 años para luego huir del lugar sin destino alguno. Desesperada, la madre de los hermanos puso una denuncia en la comisaría del sector creyendo que los habían secuestrado. Con más de seis días sin saber de ellos, la familia pensó lo peor. Pero increíblemente los menores lograron alojarse en un hospedaje en un sector alejado donde solos salían para comprar comida. Al verlos solos, la policía los interrogó y terminaron confesando el hecho. Los menores revelaron que huyeron de su casa debido a los constantes maltratos de su padre, acusación que ya es investigada por las autoridades del lugar. Bueno, seis con siete y un niño de nueve años podría perder la mano tras ser enyesado por una fractura en el hospital María Auxiliadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!